¡A más represión! ¡Más lucha! ¡A más represión! ¡Más lucha! Nuevamente, las voces de condena de distintos sectores de la sociedad se hicieron sentir este domingo bajo el lema El 12 Marchamos. En esta ocasión, además de las denuncias ya acostumbradas del camino autoritario y antidemocrático que continúa llevando la administración de Nayib Bukele, tomaron un foco central las recientes sanciones de Estados Unidos a funcionarios salvadoreños y el recrudecimiento de la persecución contra organizaciones de la sociedad civil. Es cuando menos lamentable que frente a los señalamientos, denuncias e interpelaciones de las organizaciones sociales, periodistas, la academia, en cuanto a las acciones antidemocráticas, la opacidad de la administración de los bienes públicos y el posible cometimiento de delitos de los funcionarios, la reacción gubernamental sea el ataque y la promoción de acciones para limitar o imposibilitar el trabajo de las organizaciones de sociedad civil. ¡Aquí de la gente! ¡Aquí de la gente! ¡Aquí de la gente! ¡Aquí de la gente! ¡Aquí de la gente, presidente! También hemos venido a marchar ahora por la corrupción, que sigue siendo un síntoma importante en el país, y el gobierno actual, que ganó con una bandera anticorrupción, ha mostrado y ha sido señalado, no una, sino varias veces, por hacer corrupción en el marco de la pandemia, que eso es gravísimo. También por haber pactado con grupos de crimen organizado, por tener relaciones muy cuestionables con estos grupos, también porque se está usando dinero público para especular con el bitcóin y no hay una solución real para la economía de los salvadoreños, pero sí hay una solución y hay una vía de inversión que no nos conviene como país para grupos que quieren privilegios, ¿verdad? La población alza la voz diciendo que no queremos volver a esas épocas, que no queremos que se instaure en el país la dictadura y la militarización, pero además también alza la voz en contra de aquellas acciones de persecución política, en favor también de los presos y presas políticas a las que se les violan sus derechos de... ¡Pueblo adelante! ¡Saquemos al manuante! ¡Pueblo adelante! ¡Saquemos al manuante! Desde muy temprano, retenes policiales fueron colocados en los principales accesos a San Salvador desde el interior del país, una práctica lamentablemente ya común de parte de las autoridades para desincentivar el derecho a manifestarse. Que nos han detenido varios buses en la carretera, nos han golpeado gente y vamos a presentar demandas contra la PNC. ¿En qué zona específica? En el peaje, ex-peaje de Santa Ana, nos golpearon a dos mujeres ancianas en el kilómetro 18 de Morazán, también nos golpearon gente y nos quitaron los buses y eso no se vale y no se lo vamos a permitir. ¡A más represión! Los manifestantes llenaron la Plaza Barrios una vez más, lugar que ya se ha convertido en un símbolo icónico de expresión del malestar ciudadano contra el mandato de Nayib Bukele.